Uno de los principales retos de la Alcaldía Ciudadana del Almendro en Río San Juan es la búsqueda de financiamiento para la reparación de puentes de acceso a las comunidades, señala el edil de la zona. No contamos con recursos de parte del Ministerio de Hacienda, digamos, porque es el que se nos raptó prácticamente ese derecho a todos los almendreños. Las transferencias municipales. Las transferencias municipales, así es. O sea, prácticamente nos dan casi, diría yo, nada, pues, porque de 25 millones a un millón, pues, difícilmente vamos a poder hacer este grande proyecto de impacto, que era el sueño que teníamos nosotros, ¿verdad?, de poder apoyar con proyectos bonitos como polideportivos para que le sirva a la población, caminos de impacto, por ejemplo, hacer puentes que necesitamos, ya que es una zona muy trópico húmedo y llueve mucho y hace un par de años tuvimos una llena de los ríos, nos quedamos, se nos llevaron cinco puentes. A estas alturas, pues, no hemos podido hacerlo, ¿verdad?, como realmente se lo merecen los pobladores del Almendro. Tenemos problemas ahorita, incluso, pues, en el puente de la ciudad, el pueblito ahí lo divide un puente, un río, y ya es un puente que necesita reemplazo, pero estamos hablando de unos 10 millones de Córdoba, en donde definitivamente nos han quitado toda la transferencia. Explica que otra de las demandas de los lugareños es el mantenimiento constante de los caminos productivos. Nosotros hemos tocado a la comunidad internacional, a la Unión Europea, por ejemplo, ¿verdad?, hemos tocado a los 28 países para ver si nos apoyan, pues, porque definitivamente nos han dejado sin nada de recursos. Gracias a Dios, pues, hemos recibido, por mencionarle algo, teníamos el caso del camión de la basura, que usted sabe que es indispensable, ¿verdad?, el pueblo no lo podemos tener sucio, ya no teníamos, el vehículo que estaba era obsoleto totalmente y ya no funcionaba. Pues, los hermanos del Japón, la Embajada del Japón nos apoyó con un compactador de basura, y en este momento, pues, estamos dando un servicio, pues, muy adecuado, gracias a la Embajada del Japón. De los otros hermanos países, pues, aún no hemos tenido respuesta, pero esperamos en Dios, ¿verdad?, y esperamos en la buena voluntad de ellos, que nos pongan un granito de arena en ese municipio, que lo han dejado despojado de sus recursos totalmente. Marcos Medina, Noticias 12.